¿Qué función tiene esta reunión? La reunión es para activar a todos los consejos comunales que tienen las vocerías vencidas. Dígame, ¿qué espera de esta reunión? Es solucionar los problemas que tienen los consejos comunales. Y dígame un consejo a aquellas personas que siguen las mismas actividades de usted. Bueno, que hay que abocarse y sobre todo estudiar todo lo consiguiente a los consejos comunales. Bueno, con la finalidad de establecer y programarse todos los consejos comunales que no están debidamente constituidos para así poder ejercer mejor la función en todas las comunidades. Tener un mejor control de los recursos financieros que se presentan para la mejor distribución y funcionamiento de toda la comunidad. Un pequeño consejo para todos aquellos que siguen esta pequeña actividad. Bueno, que deberíamos integrarnos todas las ciudadanas y ciudadanos para un mejor provecho de toda la comunidad. Con la finalidad de que los consejos comunales puedan adecuarse y puedan hacer las construcciones de las ciudades comunales. Sin las adecuaciones no podemos avanzar.